Todos aburridos en la casa de Rodolf Nadie tiene nada que hacer Bueno, Pooley está con la cara de bodón Y Belayos mirando a la cámara Santiago Burga Bueno, todo el mundo No tiene un objetivo en la vida Wow, por la ventana se asoma Se asoma el general Abren la puerta, no sonó el picaporte El general dijo ¡Jones! Sara Jones Ahí está con la cara de bodón ¡Oh, Dios mío! Es un care package Lo meten dentro del lugar El cielo es gris Miren este paquete ¿Ven las armas? ¿Qué es esto? ¿De qué nos sirve? Bueno, las levantan Todos observan Emilio Agarra lo mejor Belayos, como siempre Agarra lo peor ¡La misma! Puta madre Puta madre Que se levanta con cautela Tenemos una misión ¡Ja, ja, ja! ¿Se preparan? ¿Arnan sus armas? Las cargan Las cargan de nuevo Las siguen cargando Bueno, ahora están De nuevo De nuevo Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? He escuchado que es medio difícil Caiga, ¿no? Caiga, pa'o Alguien ¡Sí! Ya, miren, primero Llegamos en el chopper Después caminamos Por unos bosquecitos raros Todos caminando rápido Por cinco horas Rogers toma el mando Seguimos caminando Caminamos Volvemos la casa de Osama Belayos la cava Seguimos caminando Jones, Jones Mato a un guardia Lobos de sus terroristas salen Nosotros nos dividimos Seguimos corriendo Matamos a algunos cuantos Nos disparan Me dan mi pierna Tiren una granada Pero se la devuelven Y el feo muere Oh, Jones Chao, negro Rogers me lleva En un lugar seguro Oh, no No puedo seguir Oye, no te haces dormido, bro Si llegamos En un lugar seguro Atrás de unos matorrales Me dejan ahí Un proyecto emiso Una explosión Es que puede ocurrir Cabe un misil Pero el tiempo se detiene A los hilos entramos En la casa Seguimos corriendo Es una casa terrorista Muy peligrosa Corremos Entramos A los cuartos Hello Goodbye Seguimos matándome Matándome Es como una masacre Corremos Entro Puedes parar No, no, che Pará, pará No, no A mí no me parece No, no Yo creo que en verdad Alguien tiene que morir Uy, sí, tienes razón Puta, qué tal concha Ya, bueno Entonces No, no, no Yo lo cuento Llegamos en Chopper Avanzamos Rápido, rápido Vamos, vamos todos Yo voy al mando Le digo a Jones Dispara Mátalo Al guardia de vigilancia Se mueven todos Todos rápido Todo pasa Disparo Mato a uno Baburba Cae al piso O no Después está Mobs Mobs le tira una granada La granada va hacia él Él devuelve la granada Se tira Pobre negro Todo pasa Pero nada pasa ¿Qué pasa? Le dispara a otro Para defender Al pobre Jones Que ha caído Oh Dios No Lo dejo en el piso Sentaos Sentaos Le doy una computadora Llama Llama al Predator Llámalo ya El señor Jones Lo llama Explota Salen volando unos Después Me movilizo a la casa Llamo a todos Corran Corran Movaos Movaos Todos avanzan a velocidad RPG Grita Y después Sale vela desvolando El frío nos cachetea Nos dice No entren No entren No nos importa el frío Es broma El frío es metafórico Matan más Quieren saber qué hicieron Mataron también Abre la puerta Me suena el picaporte Jones está puni De hacer historia Ah no ¿Por qué no lo hacemos como daños? Calla Pablo Porque no soy yo Puedo ser el héroe O sí Me parece que sí Muerto Matar a uno Salvar a muchos No se puede ser el héroe 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 Gracias.